Entonces, el reto que ustedes tenían que haber hecho era la siguiente aplicación. Tenían que haber hecho lo siguiente. Entonces, crear un proyecto en NES. Ya tenemos la estructura de carpetas de NES. Ese proyecto que debía tener, ese proyecto tenía el archivo de configuración, el environment, para configurar tanto el puerto como el Mongo. ¿Qué paquetes instalamos? Pues, instalamos como tal el Mongoose para poder conectarnos a Mongo. Y instalamos el Mongoose, pues que instala, cuando instalamos el Mongoose, él instala este Mongoose y este Mongoose, ¿cierto? E instalamos el DOPEN como tal para poder trabajar las variables de entorno. El resto, ya él trae todo esto instalado por defecto. ¿Qué configuración tenemos? Entonces, en el main, en el main, pues, tenemos la configuración del log.net para coger las variables de entorno y poner que escuche por ese puerto que tenemos allá en la variable de entorno. En el app service no hicimos nada. En el app.module, entonces también lo mismo. Importamos el Mongoose.module y el DOPEN para poder conectarnos con la base de datos. Entonces, acá le decimos Mongoose.module, forroot y le decimos cuál es la URL de Mongoose, que es la que estamos cogiendo de la variable de entorno. E importamos los módulos de libros y el módulo de categoría. ¿Ves? Test libros. ¿Qué tiene libros? Test libros tiene el servicio, el módulo, el controlador, el modelo y el DTO. Comenzamos por el módulo. Ahí ven bien. Entonces, el módulo, ¿qué tiene? El módulo tiene la importación y la importación es la importación a Mongoose.module indicando cuáles son los modelos que va a trabajar. El controlador y los proveedores. Pues esto ya lo vimos en las clases anteriores. Tenemos el modelo, que el modelo es como lo más importante porque esto es lo que me va a permitir almacenar los datos en Mongoose. Entonces, tenemos un modelo, un esquema que tiene el ICBN, el nombre, la fecha de publicación, el año de publicación, la casa editorial y acá me voy a detener. ¿Por qué? Porque yo les decía que la categoría debía ser una referencia. ¿Listo? Que tenía que hacer referencia a otra colección. Entonces, para yo hacer referencia a otra colección, lo realizo de esta forma. Pongo el campo digo que es de tipo Object ID porque los ID en Mongoose se llaman Object ID. Le digo a cuál modelo le va a hacer referencia. Le digo que es requerido. Ya con esto, él sabe que va a hacer como una referencia, va a unir las dos colecciones por medio del ID. Hagan de cuenta que es como en SQL los los constraints pues de las foráneas. Hagan de cuenta las foráneas. Y autores es embebido. Ustedes vean que en autor tenemos un array que va a guardar varios objetos y esos objetos tienen nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad. y abajo tenemos la interfaz que la interfaz es lo mismo. Categoría ID y categoría autores un array y así por el estilo. Entonces, esto es lo más importante, el modelo. Lo nuevo que están viendo y tenían pues que ustedes mirar en Mongoose era esto. cómo hacer esta referencia pero solamente era poner este tipo y poner referencia categoría. ¿Cuál es esta categoría? Esta categoría es el modelo. ¿Dónde yo tengo mi modelo? Acá. Acá yo estoy viendo este modelo categoría. Acuérdate que acá es donde yo creo los modelos. Acá hay otro punto especial. Mongo trabaja de una forma que todos los modelos yo los creo en singular. y las colecciones en la base de datos son en plural. Entonces, para yo evitar eso de que acá maneje singular haya plural ustedes le ponen la colección. O sea, cómo se llama la colección. En este caso mi colección se llama libro y categoría. Así tal cual se va a llamar en Mongo libro y categoría. ¿Listo? Si ustedes no le ponen esta colección esta colección ¿qué va a hacer? Va a buscar a que el modelo se llama libro entonces va a ir a buscar libros a que el modelo se llama categoría entonces se va a ir a buscar categorías o crea la colección categoría. Pero como yo lo estoy trabajando en singular también en la base de datos todo hay que indicarle cuál es la colección como tal. Entonces, esa era otra cosa especial que ustedes tenían que mirar en la documentación de Mongo importamos el servicio el controlador eso pues ya lo vimos en el crudo anterior ¿qué tiene el servicio? Lo que vimos el servicio tiene la inyecta el modelo inyecta el modelo libro y ya hace los métodos hace el método de guardar el método de obtener por ID el método de listar todo y el método de modificar ¿y qué hace el controlador? Igual inyecta el servicio hace el método de listar que llega por GET el método de obtener uno que llega por GET pero recibe un parámetro el método POST para guardar y el método PATCH para modificar ¿sí? Este es el módulo de libros en el módulo de categorías también había que hacer uno chiquitico y él solamente lo que tenía lo mismo el módulo tenía su importación al modelo de categoría su servicio y lo que hacía la categoría es listar porque vamos a necesitar listas las categorías para poder seleccionar una para poder guardar en el libro entonces acá listamos el modelo de categoría es sencillo es un esquema que tiene solamente nombre y una interfaz que tiene solamente nombre no hay DTO porque no guardamos el controlador lo que hace es devolver lista la categoría ¿ves? eso es lo que ustedes tenían que hacer ¿ves? entonces una vez ya tengamos el API ya corrimos el API y la probamos en en POSTMAP por ejemplo yo hago una petición GET a libros y me trae estos libros que ya guardé ya listo ahora que vamos a hacer vamos a hacer la interfaz para poder no hacer las peticiones por POSTMAN sino que ya hacer nuestra aplicación que haga las peticiones al API listo antes de que me olvide entonces primera configuración luego ya que yo tenga mi API para poder hacer peticiones tengo que venir acá al SRC al main y tengo que habilitarle algo que se llaman los CORS esto está por acá si toda API segura te va a poner problemas por los CORS esto está acá que es acá app punto enable CORS ¿ves? entonces acá les quería mostrar dónde está la documentación para que ustedes miren está por acá ¿dónde es que está? creo que está acá en security no este es el acá enable CORS entonces los CORS sabemos que los o lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer de esta forma los CORS los CORS los CORS bueno acá el módulo de seguridad tiene varias CORS para configurar nuestra API entre ellas está el HELMET está los CORS está el CSRF bueno entonces los CORS ¿qué son los CORS? los CORS es decirle al API de dónde va a pedir de dónde va a pedir de dónde va a pedir de dónde va a permitir las peticiones ¿cierto? entonces en este caso hay que decirle solamente de estas IP va a permitir peticiones o desde dónde va a permitir peticiones también hay protección contra los ataques CSRF que estos ataques son los que normalmente es que cogen y copian digamos nuestra URL y clonan los formularios y hacen peticiones desde otros formularios a nuestra API entonces si nosotros no tenemos esta protección nuestra API va a recibir datos de cualquier otro formulario entonces esto me va a permitir que solamente recibamos datos de nuestros formularios también límites de peticiones ¿sí? por ejemplo acá hacemos un límite de 100 IP ¿cierto? de 100 peticiones por IP esto es muy importante configurarlo ¿por qué? porque nos vamos a curar en salud entonces por ejemplo esto que nos hagan un ataque de fuerza bruta si no tenemos esto nos queman el cepillo o algo así por eso entonces entonces acá los cores pues yo le paso acá para habilitarlo yo lo único que hago es enable cores y acá arribita le doy a este a este a este link y él me lleva a la biblioteca pues como tal de los cores y acá él me va a mostrar cómo se configuran en este caso yo los configuraría así cores opción y esas opción se las mando acá entre entre los paréntesis pues yo ya miro acá cuáles son las opciones por ejemplo el origen que que cabeceras voy a permitir que cabeceras voy a a permitir que salgan ¿listo? acá yo puedo ver todos los métodos la cabecera este esto como tal que solamente va a permitir los get entonces pongo que los cores solamente permita get como tal ¿listo? ya ustedes pondrían las opciones que quieran poner pues para sus cores en este caso lo vamos a dejar abierto para que cualquier persona pues haga peticiones a nuestro nuestra API listo esto es lo único que se tienen que habilitar para que puedan hacer las peticiones entonces vamos a abrir un nuevo proyecto tenemos que tener los dos editores abiertos porque tenemos que tener Mongo corriendo por un lado el API corriendo por un lado ¿cierto? y vamos a abrir la plantilla que les compartí entonces corramos la plantilla YAR YAR es RUN está DEP no se me tocó instalarlo con YAR porque pero ah no este no es DEP este no es NEST listo entonces corro la plantilla mientras inicia entonces mientras inicia para que la podamos ver esta plantilla pues como tal ya tiene muchos estilos instalados ya tiene muchos paquetes instalados ustedes van a ver todos estos paquetes yo les voy a compartir la esta es un la que les compartí solamente es como una inicial o sea está vacía por completo solamente tiene una página inicial yo les voy a compartir la completa para que ustedes miren los componentes a ver no me dice que ya hay alguien corriendo por el 3000 le digo que corra por otro puerto para que inicie por otro puerto a ver por qué puerto inicia por el 3001 listo entonces él tiene ya muchos paquetes instalados ya la idea es que ustedes cogan esta plantilla la editen editen colores quiten paquetes que no van a utilizar para que no sea tan pesada listo o ustedes verán si la hacen pues desde cero con bustra como trabajamos la otra vez o buscan otra plantilla que tiene esta plantilla entonces tienen en el src está todo entonces está los estilos acá en los estilos está pues todo lo que tiene que ver con los colores acá van a ver los colores es que yo quiero cambiar el color por ejemplo este naranja lo quiero cambiar por un rojo si yo lo cambio por un rojo ya alguno de los colores allá se me va a cambiar por rojo listo ustedes ya comienzan a cambiar los colores como ustedes quieran entonces acá en estilo están todos los colores en útil pues son clases generales ya es que ustedes comienzan pues como a cacharrar la plantilla yo les voy a mostrar por encima que tiene entonces tiene el indes el indes que hace como tal el indes tiene pues el el app container que es de hotloader que esto es como un componente que lo que hace es mostrar cargando las páginas este es el indes el llama el indes llama un componente que llama nest app y este nest app es este pues como tal que tiene una ruta inicial que es esta ruta y esta ruta llama app entonces ustedes van siguiendo entonces app está dentro de containers app entonces se viene por acá a containers app y acá pueden ver la aplicación inicial que lo que hace es validar que si hay un usuario porque esto ya tiene autenticación coge la autenticación si hay un usuario no es el componente sino redireccione al login listo eso ya tiene un logincito tiene unas configuraciones y tiene la otra ruta ya cuando entra a la ruta a esta redirect route cuando entra a main app al main app que es este main app este main app es como tal ya la aplicación usted vea que este main app ya tiene la app que esta es el route index si está logueado entonces uno comienza a hacer como o sea la plantilla viene muy completa y tiene una estructura y todas las plantillas van a tener una estructura diferente la que ustedes vayan a trabajar o vayan a utilizar tienen que mirar que estructura tiene y la entienden a partir de lo que hemos visto hasta el momento o sea todo lo que hemos visto lo van a encontrar ahí acá van a encontrar algo nuevo que es esto que son los mat state to props que eso reduce que esto es lo que estaríamos viendo el jueves lo de reduce listo pero por el momento todo lo que hay acá ustedes lo van a comprender porque son componentes todo está basado en componentes pues si tienen que hacer como esa ruta ustedes acá en contenedores están como los contenedores iniciales como los template y acá en rutas están como las páginas o sea lo que nosotros llamamos páginas están acá en rutas entonces entramos a este index vean que acá está una ruta que es la ejemplo si el iconito también acuerden que los recursos deben estar acá en access imágenes acá están los logos está loader vean que acá están los logos ustedes los cambian la idea es que ustedes pues cambien todo todo eso acá en access están los logos y algunas cositas acá en red up reduce está lo de reduce pero nosotros vamos a ver esto pues desde cero en componentes están todos los componentes que pueden llamar dentro de la plantilla constantes son constantes pues son archivos de configuración de toda la plantilla firebase esto sí lo eliminamos porque nosotros ah bueno esto no lo podemos eliminar porque con esto está el login pero nosotros vamos a cambiar para el login para porque él tiene una cosita de firebase para conectarse al login pero nosotros vamos a utilizar eso él tiene el lenguaje y si ustedes vieron la plantilla él permite cambiar como idioma y funciona o sea si yo vengo acá y le doy español va que cambia todo a español y le doy chino cambia a chino arabic ¿cierto? va que él va cambiando eso es esta carpetica que se llama lng provider acá están como todas las configuraciones para cada idioma ¿listo? acá toda la plantilla está acá en dos diferentes idiomas que pueden sacar por eso es que él normalmente ya puede trabajar con eso ah si lo que ustedes cambien por ejemplo estos títulos esto esto ya vamos a ver cómo lo cambian cómo lo modifican están las rutas que en las rutas están nuestras páginas están los estilos y los útiles entonces en los estilos en las rutas tenemos acá el router pues que nosotros ya hemos visto el router y este router solamente tiene uno que se llama ejemplo y va a llamar la página de ejemplo que es esta ¿veis? y esta página de ejemplo es la que vemos acá que es un un card pues con un un card con un texto por ejemplo vea que si yo cambio el idioma se me cambia este título ¿por qué se me cambia este título? y no no esto por ejemplo porque este título si lo ven este título está configurado así con este componente entonces al estar configurado con este componente este componente es el que dependiendo del idioma que haya coge este ID y pone el texto que quiere por ejemplo yo cojo este ID y este ID si yo vengo y lo busco por ejemplo en francés vealo acá y para este ID dice en francés es esto pero para este ID en inglés es esto ¿listo? entonces ese componente que tenemos acá este componente es el que me permite traducir ¿listo? que está dentro de útil que es acá una cosita de utilidad que lo único que hace es coger esta librería que es readint que es la que traduce como tal ¿cierto? la que permite como coger los idiomas la pueden mirar entonces coge y formatea el mensaje ¿listo? un intermedio ahí para poder entonces todo lo que ustedes quieran que cambie de idioma lo tienen que trabajar así lo utilizan este componente le ponen un ID y ya acá en lenguaje en todo estos archivos son los idiomas que ustedes vayan a trabajar inglés, español francés ponen el ID y ponen como se leerían en ese idioma ¿listo? eso lo tiene la plantilla pues no es que ustedes lo tengan que trabajar sino que es bueno pues saberlo porque una vez se dice ¿cómo trabajar un proyecto que tiene varios idiomas? pues ya lo muestra listo entonces esta plantilla está bajo este este framework este es estilos que se llama ANT Design es como unos estilos ahí de de una gente para allá es muy extranjera pero tiene pues varias cositas tiene para RIA para RIA para Kriya bueno tiene para Tideskri entonces tiene botones pues tiene cositas muy chéveres ya tiene pues los estilos pero hagan en cuenta un bootstrap pues para para RIA este ya no trabajaríamos acá con bootstrap con RIA strap sino con este con este diseño entonces este va a ser como la documentación si utilizan la plantilla listo si no utilizan la plantilla pues ustedes pueden utilizar lo que ustedes le hagan listo desde acá vamos a estar sacando varias cositas por ejemplo el card el card que sacamos entonces ustedes vienen por acá y acá lo ven card ustedes ven los diferentes card que que pueden trabajar cierto entonces por ejemplo este card lo va a din ustedes pueden ver el código y todo eso listo esto lo vamos a estar mirando mucho listo entonces comencemos a trabajar para comenzar a trabajar lo primero vamos a parar el proyecto vamos a instalar Axios listo entonces le decimos YAR bueno ustedes si están trabajando con NPM NPM install YAR ADD Axios listo entonces acá lo vamos a instalar en la plantilla él ya está instalado pero para que lo hagamos como desde cero pues para que sepan que lo que tenemos que instalar cuando vamos a trabajar pues con un app entonces le damos YAR install y también para el manejo de formulario recuerden que cuando vimos RIA al comienzo teníamos que poner un método que estuviera pendiente de los inputs para poder coger lo que había en los inputs entonces para no complicarnos con eso vamos a trabajar una librería que se llama Formic Formic es para manejar formularios y los maneja de una forma sencilla entonces también vamos a instalar esto si fuera con npm es npm install Formic o con YAR es YAR ADD Formic por acá tenemos el ejemplito que vamos a seguir pero mientras eso instala mientras se instala entonces lo primero ustedes sacan rutas rutas de nuestras páginas listo entonces vamos a crear una carpeta que se llame libros listo y libros que va a hacer entonces vamos a crear un archivo que se llame vamos a crear un archivo que se llame INDES INDES ah no vamos a llamarlo crear punto JX listo entonces volvemos a lo que habíamos visto comiso con RIDA como crear un componente en RIDA entonces importamos RIDA y component perdón importamos RIDA y component de RIDA listo y luego ¿qué hacíamos? creamos una clase clase crear libro extendemos de component y al final le decimos export default crear libro listo listo ¿qué tiene? ¿qué era el libro? entonces un constructor el constructor recibe los props y el constructor le manda al componente los props ¿veis? ahí tenemos el render y un return lo que tenemos listo esta es nuestra página pues un componente página entonces como ya lo tenemos vamos a donde vamos a caliendes que es nuestro nuestra ruta entonces vamos a crear una nueva ruta entonces sería tal cual como la tenemos arriba router entonces el path porque entra después de viene después de de login pues porque la ruta inicial es el login porque la ruta acá primera la primera ruta acá acá ya hay una ruta es esto ¿cierto? es una primera ruta entonces como estas rutas van a estar dentro de ese componente ¿cierto? ustedes se tienen que poner así esto lo dice la documentación para poder trabajar las rutas internas dentro de este componente le va a llamar esta libro crear el component el component sería esto llamar este señor así vamos a copiar y ponerla copiado ahí pegado y él llama async component este async component está por acá inútil es este async component y lo único que hace ese async component es hacer si yo ustedes ven arribita vean que arribita carga como una barra azul este async component lo que hace es hacer de que esa barra azul comience vean que apenas esté montando el componente muestre el progres y apenas termine de montarse el componente finalice el progres y muestre el componente es como un intermediario pues que que crearon ahí pues en la plantilla no es que ustedes tengan que trabajar pues así pero hay que llamarlo entonces así listo y acá entonces en este import llamamos a libros slash crear vamos a hacer de una vez el ah porque acá es como usted le la gana recuerda que esta es la ruta como lo vamos a llamar en la url y este si es como se llamó la carpeta que la carpeta llamo libros y el archivo crear vamos a llamar otro que se llame libro que va a listar los libros entonces que llame un archivo que llame index o listar mejor listar que no lo hemos creado y vamos a llamar otro que se llame modificar y le pasamos un id ¿cómo es que le pasa un id? dos puntos id ¿verdad? y acá llamamos a modificar entonces vengo acá a la carpeta libros creo un nuevo archivo creo un nuevo archivo que se llame listar punto js un componente copiamos este lo pegamos acá y creamos un nuevo archivo que se llame modificar punto js y pegamos también cambiamos acá que se llame mod dime ah si ustedes ya mirarán como lo crean yo lo estoy haciendo así desenglosadito para que lo entiendan pero ustedes ya después con la práctica crean un componente meten todo eso en un componente cierto pues yo lo estoy haciendo así para que lo puedan entender pues y listar lib listo entonces ya me instaló el axios aunque ya pues está instalado pero lo vuelve a instalar y vamos a instalar formic entonces para instalar formic igual add formic o con npm npm pues install formic entonces vamos a crear libro entonces para poder trabajar vamos mientras se instala vamos a ir por acá a las constantes y vamos a crear una constante que se llame API API.js y en ese API y en ese API vamos a exportar una constante que se llame URL ¿cuál va a ser la de esa URL? sería http los puntos localhost en el puerto 3000 listo la hago acá en una constante ¿por qué? para no tener que estar llamando porque si yo modifico el API tendría que modificar entonces lo estoy llamando y si lo pongo en muchos lados van a quedar el video y si lo pongo en muchos lados él tiene que pues cambiar en muchos lados entonces creo unas constantes que llame API y vengo acá antes al libro a crear cerramos lo que nos interesa por esto para acá crear por la API para acá crear así organizadito entonces acá importamos url url de nos salimos nos salimos entramos a constantes y llamamos API listo listo ya tengo nuestra url listo ya me instaló Formic entonces Formic pues acá la documentación él me muestra ah bueno y Formic también me permite hacer validaciones del lado del cliente saben que es muy importante validar tanto en el cliente como en el como en el API entonces acá él me muestra como un tutorial pequeñito de como trabajar con Formic de que voy a hacer para trabajar con Formic ta 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 listo y él tiene por acá pues acá también para iniciar muestra como trabajar con Formic acá también y por acá tiene el ejemplo no puede que leí yo acá en pues tiene el ejemplo en una página aparte que sería este ejemplito ¿ves? entonces vamos a mirar este ejemplito ah bueno necesitamos también este yub que yub es el que me va a permitir hacer validaciones entonces también instalamos ya add yub si tiene npm en npm install yo yes entonces me instala entonces ¿qué me dice él? entonces me dice vean vas a importar el Formic entonces venimos acá arriba importamos a Formic from de Formic no solamente donde tengamos formularios por ejemplo en el listar no porque en el listar no vamos a tener formularios acá sí porque vamos a tener un formulario y modificar también ¿ves? solamente para formularios y ya importamos también el yub que me va a permitir hacer las validaciones entonces ¿qué me dice él? listo en su render tenga algo pues como tal entonces vamos a tener un card vamos a crear como un card un cardcito entonces para crear el card venimos acá a la documentación de art y miramos como está hecho este card entonces miramos acá tenemos el código entonces me dice para importar un card lo tiene que hacer así entonces creamos un div y vamos a ver si me autocompleta si me lo autocompleto sería este card de ANT este card de ANT me lo importa y él pues recibe unas propiedades por ejemplo podemos ver que recibe un título un style vamos a ponerle un título y que sea crear libro listo ya tenemos nuestro card entonces acá dentro del card vamos a crear nuestro formulario entonces para crear el formulario volvemos acá al ejemplito y él me dice vea cree su código así formi con formulario listo y él ya por acá me muestra otra cosa que ya vamos a ver que es eso es una función y cerramos el formi listo entonces esta primera parte del formi que es entonces él tiene algo que es el inicia values que son los valores iniciales como así acá nosotros vamos a poner el json o si quiere por acá arriba nosotros creamos un atributo que se llame libros y decimos que el libro tiene nombre que son los valores iniciales nombre icbn no hombre icbn que malo que tiene isbn casa editoria la fecha la fecha la fecha de publicación el año el año el año de publicación entonces tenemos la categoría cierto tenemos la categoría tenemos esto la categoría id y tenemos los autores los autores de un objeto listo entonces ya tenemos este señor libros y venimos acá entonces le decimos que los valores iniciales es dis.libros luego está el método onSuiteMe que lo que hace el onSuiteMe es cuando yo presiono el botón de enviar como tal cierto apenas presiono el botón de enviar él ejecuta esto acá que lo que está haciendo es convirtiendo pues en string fill los valores entonces yo lo que hago es meter crear por acá con método guardar que reciba los valores y acá entonces lo único que hago es llamar a dis.valores b.guardar dis.guardar y le mando values gracias y le mandamos value ¿por qué lo puedo llamar así dis.guardar? porque esto es una función flecha cierto entonces al ser una función flecha no tengo que poner el punto bin y todo eso que teníamos pues estamos llamando acá él llama acá una función flecha como tal y el validation esquema son las validaciones en este caso las validaciones también las podemos tener arriba como un objeto las validaciones entonces las podemos tener acá validaciones de las validaciones se dan por ejemplo el email es un string y es de tipo email y es requerido entonces acá vamos a poner es nombre es de tipo string y es requerido nombre es de tipo string y es requerido a ver que acá me faltó este este de acá es este de acá este de acá espérate como iba esto es que damos validaciones entonces no lo está tomando como un objeto bueno hagámoslo por un momento allá adentro entonces tenemos esta validación que sea string entonces le ponemos que el ICBE y ISBN y que sea requerido le ponemos el nombre dime no no importaría el orden espera donde estoy yo acá entonces ponemos nombre acá no importa el orden nombre yu punto es de tipo string y es requerido listo estas validaciones de yu entonces ustedes tranquilamente pueden ir a a la documentación de yu y ahí van a encontrar todos los tipos de validaciones que ustedes tienen y pueden hacer en este caso acá están pues todas vean string requerido min más url email cuando el número número es la que les muestra pues como como hacerla que sería poner nombre requerido si es válido que sea hay muchas librerías hay otra que es validei riad riad validei hay varias librerías pero esta de form utiliza directamente esta de yu y es muy sencilla pues como está entonces acá pueden ver ustedes toda la documentación de 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 la librería como tal listo acá se crean todas las validaciones tengo que mirar es como sacar esto de acá para que no quede esto acá tan grande y no quede afuera listo entonces esta es la configuración inicial y dentro del form dentro del form ya va el formulario ya va este formulario esto ya iría este formulario entonces se abre se pone todo esto y se retorna un formulario como tal y va hasta acá entonces ya vamos a ver que es esto entonces acá va todo esto recibe las props recibe las propiedades esa define unas como unas constantes pues recibe inicializa inicializa todo esto coge las propiedades los values el touch el error el dirty y submit el handle change coge como todo esto todo esto lo que le permite traer el form el form el form tiene todas estas propiedades como tal entonces que era un formulario que cuando le den submit al formulario ya me meto es handle submit que por defecto ejecuta este un submit y ya ahí tiene los diferentes formularios esto lo podemos borrar entonces vamos a hacer nuestro formulario entonces como sería nuestro formulario entonces vengamos nuestro formulario va a tener ICBN por el momento si nosotros ejecutamos esto ya está corriendo vamos a ejecutar yarn start no sé también se puede como npm start la librería esta de ant también tiene inputs también tiene inputs por acá tiene los inputs y son pues estos inputs así bonitos para utilizar como estos inputs y son suscritos son los trapos van a vamos no es de la orilla, tiene platina no ay ya no vamos a pegar las gripas no es de la orilla, tiene platina no es de la orilla, tiene platina ah esperen que por acá me da correr porque no tenemos div div listo, entonces acá corrió ah bueno no pusimos el menú, nos faltó poner el menú ahorita lo ponemos, entonces acá vamos a ir al libro, crear entonces acá tenemos el tab, el card pues que habíamos creado y el formulario con un pues un campito, en este caso pues no va a funcionar nada porque nosotros tenemos configurado el formic ya con nuestros valores, pero ahora que este señor se ve muy feo, entonces vamos a venir acá, acá tenemos las grillas las grillas se trabajan así con road y call entonces venimos acá, entonces dentro del formulario vamos a crear un road este road ya me lo importa acá en este señor ant y tenemos un call y el call yo puedo decir de cuántos spam pues son, en este caso le digo que este call va a ser de de 4 spam y dentro de este call vamos a meter el label el label es enloqueció que sería isbn y un input que el input también es el que veíamos ahorita, ahora acá que es este input para que sea bonito, para que se vea así pues cierto, que también es importar el input y utilizar el input como tal input y ya al input que le vamos a poner entonces el input que tiene bueno ya podemos borrar esto el input que tiene tiene un id el id el id es isbn queremos le poner un playholder no tiene el tipo test tiene un value y el value es values ¿de dónde sale este value? este value sale de acá de los props a lo acá cierto, que el value es el valor que tiene este input como tal y ponemos y se vea que tiene ya me coge los valores iniciales que le dimos ponemos el onchange y el onblur o sea que cuando estén escribiendo me llame estos métodos estos métodos ya por debajo se encargan de llenarme el campo o sea yo ya no me tengo que preocupar por llenar el campo y tiene un class name que el class name es para sombrear el sombrear el señor ponerle test input error para que se me ponga rojito cuando la validación pues valide valga la redundancia de que el id isbn no si el isbn tiene un error cierto entonces sáqueme esto si no ponga el test input normal y ponemos acá abajito el input ponemos para mostrar el error o sea que cuando haya un error en isbn cuando haya un error en isbn que muestre el error de isbn cierto que muestra abajo el error de isbn y así haríamos con todos los campos entonces vamos a poner el otro ponemos el botón ahí abajo vamos a poner el otro call eh venga que el input como que no la llamaba acá arriba el input también es de antd entonces ponemos input input también el input es de antd y acá ya entonces en vez de icbn ponemos nombre y cambiamos todo esto por nombre listo me está sacando un error y me está sacando un error es con call me dice que no está definido ah bueno lo hemos llamado acá también es de antd vamos a ver ya está corriendo bien y si vinemos y miramos entonces acá ya el formulario pues se ve más bonito tenemos el icbn y tenemos el callback ya me dice que es requerido pero no me pone el este cosito rojo ¿por qué? porque no es bustra ¿cierto? y eso es de bustra entonces tenemos que mirar acá cómo es que se pone el input porque lo tiene ¿qué clase le pone? ¿cierto? ¿qué clase le debe poner este man por acá? debe tener algo por acá que llame validaciones ¿qué clase le pone un prefijo? te le pones un prefijo ya que si no esto es lo que queremos hacer pero pero acá lo pone vamos a ver ¿qué clase le pone? vamos a ver por debajo ¿qué clase le pone a este señor? entonces este le pone una clase que se llama int input o sea la que le pone el rojito ¿qué? o es este prefix ah, es este ah, es hash error pues hash error pero no se la está poniendo al input como tal vamos a ponerle vamos a ponerle ese prefix si él me dice que va a poner eso entonces vamos a ponerle si me he perdido si me he perdido sí me he perdido si me he perdido si, ya voy a poner el sí, ya voy a poner el sí, ya voy a poner el son las palabras No, el prefis no es. No, este es del iconito. Del icono. Bueno, va a tocar como crearle la propia clase a esto. Ahí se pone rojito, pero es con el joven, ¿no? Pero entonces queremos una clasecita por acá. Vamos a Castiles. Ah, pues está con Les. Bueno, ya después le cambiamos ese estilo para que no lo demoremos. Después le creamos una clasecita a eso para que no... Bien. Todos estos inputs están muy pequeños. Ah, pero es que esto es verdad que eso no es Bustra. ¿Y yo por qué le estoy poniendo 4? Mira, miremos las grillas. 25%, 25%, 50%, 50%, 8, es 8. Yo es que 4. Si los quiero más grandes de 8. Porque quiero 3 por fila, entonces 8. Son 8, 8, 8. Ustedes vean que ahí ya se nos pone 8, 8, 8, 8. Y si uno quiere el... El grillas más rápido. Ah, ya veí con el estilo. Usted ya lo comienza a cambiar. Ya es puro CSS. Ya usted viene al CSS y busca por acá el G. Acá, por acá, por acá. Ahí está. Por acá. Y usted ya le dice, no, yo quiero que el input sea más grande. Y ya lo pone más grande. Bueno, ahí me pasa. ¿Ves? Ya se lo pone más grande. Pues que a usted que le gusta grande. Uy. Entonces acá me está saliendo, pues, que requerido. Vea que, por ejemplo, acá el nombre. Como estos dos campos son nombres. Si yo los lleno acá. Acá el valor me va mostrando en el otro. Pues eso, porque quedan con el mismo value, pues. Entonces acá sería... Entonces sería ICN, casa editorial. Entonces vamos a poner que esta es la casa... Casa editorial. Entonces acá cambiamos todo lo que diga nombre por... Casa editorial. Entonces ya llenamos esta primera fila. Entonces copiamos toda la fila. Y... Pegamos acá abajo. Y ya cambiamos. Entonces ya se nos dice BN, sino que este va a ser... Uy, por favor, por favor, le quede un BN a esto. Y ya cambiamos. Eso sí, ahí cambió. Entonces ya vamos a cambiar. Ya sigue... Aprendanlo, pues, para no tener que subir. Sigue la fecha, el año, la categoría y los autores. Entonces, acá sería fecha, publicación. No se les pone en las tildes, solo que a usted les dé la gana. Pero ¿cómo se hace esto? Con control D. Fecha, publicación. Ah, bueno, que esto entonces es un calendario. Entonces venimos acá. Busquemos... Un date picker por acá. Date picker. Este señor. Miremos cómo es el código. Ustedes, para utilizar el date picker, antes de poner date picker. Ustedes le puede pasar como el format. Estarando con moment. Vamos a poner date picker. Este no sería un input. Sino que sería un date picker. Date picker. Lo debe importar acá arriba. Date picker. Y al ser date picker. Vamos a mirar si nos funciona. Uy, error. Ahora sí. Acá ya nos salió, pero no nos... Y nos está seleccionando este berraco. Listo. Entonces este date picker, si lo queremos utilizar, tenemos que hacer por acá una maraña. Entonces vamos a crear por acá una constante que llame... Porque el date picker, si lo vemos, él tiene un onChange. Este onChange. Que recibe como el date y el datastream. Vamos a crear este... Teñor. Que sea una función de flecha. Y este onChange. Lo llamamos acá. Entonces vamos a ver si nos va a funcionar la maraña. Entonces seleccionamos. Nos sacó un error. Nos dice... Invalid. Proc. Select Valver. Si le seleccionamos. No murió. Y acá me saca... La fecha. ¿Va qué? Por consola me saca la fecha. Entonces yo ya que hago. Esta fecha. Acá. Esta fecha. Date. Yo lo puedo convertir. Entonces él me muestra que para convertirlo. Tengo que utilizar Moment. Y decirle en qué formato es que voy a trabajar. Un infotipo date. Yo creo que va a ser mejor. Si venga pongame un dipo dipo. Pero bueno. Hay que tendrían que hacer. Si van a trabajar con esto. Acá. Ya lo único que dicen es. Values. Punto. Fecha. Publicación. Es igual a date. ¿Cierto? Y ya él actualizaría el values. Y ya pueden trabajar. ¿Cierto? Pero para... Lo voy a dejar comentado. Pero para que no nos compliquemos la vida. Con este date picker. Vamos a poner que es un input. Tipo. Date. Y acá dejamos el... Acá dejamos el onChange. El handle change. Listo. Entonces que haría algo así. Pues el date normal de... Del navegador. Listo. Ya tenemos el date. Luego seguía. ¿Qué era? Año de publicación. Año de publicación. Le decimos que es un tipo number. Entonces cambiamos todo esto. Esto, 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 esto. Año. ¿Cómo le pusimos? Año. Publicación. Y por último. Categoría. ¿Cierto? Y falta pues lo otro que es el autor. Categoría. Listo. ¿Pero qué es categoría? Categoría es un... Select. Listo. No es un input. Sino que es un Select. Que va a traer desde la base de datos. Acá tenemos los Select. Vamos a ver cómo serán los Selects de acá. Son estos Selects. Sería este Selects. Y que tiene unos Options. Y vamos a ver el Selects de Formic. Toca ir mirando como los dos. Acá en Formic. Hay un C. Esto es Input. Input. Ah, bueno. Acá en Formic no hay Selects. Listo. Entonces. Acá antes sería un Select. Este Select. Nos fijamos de que lo importe acá arriba. En INTD. Buscamos este Picker. Tenemos nuestro Select. El Select. Lo debemos cerrar. No se cierra así. Sino que se cierra. Así. ¿Veis? Entonces, ¿qué tiene el CL? También le cambiamos todo esto. Sería Categoría. ID. El CL no tiene un Blur. El CL solamente tiene un Chain. Decimos que me guarde en esto. No tiene tampoco tipo. Y acá irían los Options. Y en los Options iría, pues, como tal, lo que traigamos de la base de datos. Entonces, vamos a hacer la consulta de la base de datos para llenar el Select. Lo primero. Entonces, venimos por acá. Vamos a crear un método que se llame Listar. Listar Categorías. ¿Viste? Y este Listar Categorías, ¿qué va a hacer? Ah, bueno. Por acá creemos un Dis.Stay. Vamos a crear un Stay que se llame Categorías. Y que este tipo arranque. Entonces, Listar Categorías, ¿qué va a hacer? Entonces, vamos a importar Axios. Importamos Axios de... De Axios. ¿Y cómo haría la petición entonces? A ver, recuérdenme. ¿Cómo haría la petición? No, hemos creado la instancia. ¿Dónde vamos a crear la instancia? Entonces, nos venimos por acá. A las constantes. Y vamos a crear la instancia. ¿Cómo creamos la instancia? Les voy a ayudar, pues. Entonces, venimos por acá, Axios. Y bajamos donde él crea la instancia. Que sería esto. Entonces, ponemos export. Cons, instancia. ¿Cierto? Entonces, viene la instancia. Acá en base de URL sería URL. Esta URL acá arriba. El Timeout. Y, pues, la cabecera. ¿Cierto? En este caso no le ponemos cabecera. Ya tenemos la instancia. Entonces, ya que tenemos la instancia. Vamos a poner acá, Axios. Ya que tenemos la instancia. Entonces, vengo para acá para crear. ¿Y cómo hago la petición ya? Ahora, importémoslo por acá. Donde estamos importando URL. ¿Ves cómo lo harían? Axios.gap. Ponemos la ruta. En este caso, bueno. Dime. No, no, vamos a crear API. Lo vamos a hacer ahí en el componente. Ah, sí. Entonces, Axios.gap. Y acá vamos a llamar la ruta categorías. ¿Por qué categorías? Porque nosotros en nuestra API. Por acá en API. Tenemos un módulo. Y tenemos un controlador. Que se llama categorías. Que llamamos por get. Para poder obtener. El listado de las categorías. ¿Listo? Entonces, acá tenemos categorías. Como esto es una promesa. Entonces, punto de en. Punto de en. Y punto. Recuerden que. Ah, bueno. Acá faltó algo. Acá faltó importar Axios. Ar... Tres sin. Por Axios. De... Axios. Uy, te lo dañaron. Uy, te lo dañaron. Recuerden que lo primero que retorna es un... Retorna todo, pero a nosotros nos sirve el data. Le decimos que esté pendiente del data. Y acá si ponemos datos. Y ponemos this.setState. Modificamos el estado. ¿Y qué estado modificamos? Entonces, categorías. A categorías, llévele... Categoría devuelve un OK, true o un data. Entonces, a categorías, llévele... Datos.data. ¿Por qué data? Porque él me devuelve la respuesta, me la devuelve dentro de data. ¿Listo? Entonces, de esa forma llenamos el estado. Y ya vengo entonces acá... Ya vengo acá, creemos un nuevo método... Que llame crear... Option.categoría. Y este método lo que va a hacer es un... Retour... This.set.categoría. Si esto es igual a nulo... ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a poner un option. Vamos a crear un option. Vamos a crear por acá el option... Que me dice allá. Si esto es igual a nulo... Acá. Entonces, si es igual a nulo... Vamos a crear un option que se llame... Que tenga un value... Vacío... Y que se llame... Seleccione. ¿Cierto? De lo contrario... Entonces, vamos a hacer un qué. ¿Qué tenemos que hacer para recorrer ese estado? Un map, ¿cierto? Un for... This.stay.categorías.map Punto map... Hacemos un map... Hacemos un map... Categoría... La punta... Entonces, acá... Metemos el option... Entonces, acá en value... Ponemos... Categoría... Punto... ID... Y acá ponemos... Y acá ponemos... Categoría... Punto... Nombre... ¿Cierto? Como se llama para el mongo como tal... La categoría... Son estas... Entonces, él me devuelve ID... Guión bajo ID... Y nombre... Entonces... ID... Y nombre... La opción... Lo saca el CL... La opción no es... No es propio de la NT... Esta opción no es de acá... Sino que... El opción lo saca el CL... Este es el que importamos acá... Listo... No está sacando errores... Y ya por último... Entonces, este... Crear option categoría... Venimos... Y acá... Donde tenemos el CL... Perdón... Donde tenemos acá el CL... Ponemos... Dis... Crear option categoría... Ah bueno... En ningún momento hemos llamado... Este es listar categorías... Donde lo vamos a llamar... ¿Cuál es ese método del ciclo de vida... Que se ejecuta cuando construya el documento... El componente... El component... Dict mode... Cierto... Que apenas construya el documento... El componente... Perdón... Apenas se termine de... Construir el componente... Llámeme listar categorías... Entonces... Venimos... Tenemos un error... Tenemos un error... Tenemos un error... Que error... Ah bueno... Me recomienda... Me faltó acá ponerle... El key... Cierto... Entonces acá... Ponemos... Categoría... Coma i... Y el key... Sería... La i... Ah bueno... Acá... Cuando estamos diciendo... Cuando ponemos los valores... Acá... Cuando ponemos el valor... Categoria id... No lo pongamos en cero... Sino que pongámoslo entre comillas... Entonces... Se supone que acá... Me debería listar... Las categorías... Acá tenemos... Ciencia ficción... No vale... Cuentos... Que son las categorías... Que tenemos... En la base de datos... Listo... Entonces... Vean que es lo mismo... Recuerden que es lo mismo... Que vimos con... JSON Playholder... Solamente que ya... Que tenemos nosotros... Tenemos nuestra API construida... O sea... Nosotros mismos... Construimos el API... Bueno... Acá está dando un error... A este se le está poniendo... Problemas... Que esto lo convierte... Como en un select 2... Mmm... A ver... Un select... Más normal... Que este... Se lo convierte... Como en un select 2... El es el primero... No... Este fue el que seleccionamos... Si... Si... Esperen... Un select... Yo es que esto es como... Un select... Ve... Tiene un blur... Un focus... Por debajo lo transforma... Vean... Esa plantillita está como maluca... Por ejemplo... Si no queremos trabajar... Podemos trabajar con el fiel... Con el fiel de... De formy... De formy... Formy... Tiene un... Option... Que se llama fiel... Veanlo acá... Por si no queremos trabajar... Con ese otro... De ese fiel... Que el component... Es un select... Pero no quedaría... El estilo como tal... Pues... Bonito... No queremos trabajar... Que es un select 2... Pues... Un tipo select 2... Que permite varios... Entonces... Cuando... Con este tipo select 2... Él me lo lista bien... Me lo está listando bien... Pero cuando seleccionamos... Él por debajo... Lo que hace es... Guardar lo que seleccionamos... En un campo de texto... En un input... No es un select como tal... Entonces... Vamos a... Dejarlo... Como un select... Normalito... Esto... Vamos a ponerlo... Como option... Normalito... Y acá... Bajemos... Al campo... Y vamos a dejarlo... Como un select... Normalito... Al ser select... Normalito... Se va a ver... Se va a ver... Se va a ver así... Pero... Pues... Ya... Si lo podemos... Controlar... Pues... Como tal... Y coger los valores... Ahí le ponemos un ancho... Pues ahí ya le cae... Hay que cambiarle el estilo... Entonces... Vamos a llenarlo... Lo dice... BN... Tal cosa... Nombre... Que nombre... Cien años... Casa editorial... Casa Blanca... El día fue el 17... Del 04... El 2000... El año 2000... Y es una novela... Entonces... Si nosotros le damos... Ah bueno... Todavía... Acá... Al guardar... Vamos a ver... Si tiene un console log... Ah no... Tiene un console log... Negro... No... Si... No... Quiero... Muy bendito... Quiero... Quiero... Entonces... El ICN... Otra vez... ICN... Tal cosa... Nombre... Cien... Doscientos... Dos... Años... Casablanca... D7... Me voy a dar... Cuatro... Del... 2000... 2000... Y... Es una novela... Entonces... Si yo le doy... Guardar... Entonces... Vean... Que ya hayan... Método... Guardar... Que me llega... Me llegó... Los datos... Me llegaron... El año... 2000... Me faltan los autores... Casablanca... Novela... La fecha... El ICBN... Y el nombre... ¿Cómo haríamos los autores? ¿Cómo creen ustedes que haríamos los autores? Ah... Bueno... Estos botones... Vamos a cambiarlos de una vez... ¿Cómo creen? Vayan pensando... ¿Cómo haríamos los autores? Para que terminemos esa parte... Terminamos hasta ahí... Entonces... Vengamos... Si miremos el botón... El botón... Y el botón es esto... Y es de tipo... Das... 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 No hay verdecito... Todos son azules... Venimos acá... Cambiamos por... Button... Eh... Que le importe acá arriba... Ya lo importó... Ah... Pero eso está ahí abajo... Esto es como para cancelar... Y este es para... Guardar... Eh... Es de tipo primary... Venimos acá... Entonces... Entonces... Vamos a ver como quedaron... Bueno... Ahí están los botones... También hay que ponerle como un br a esto... Ahí tengo los botones... A guardar... Si yo lo voy a cancelar... Él me limpia los datos... Entonces... Vamos a... Guardar otra vez... ICBN... Me dice cuáles son requeridos... Casa... Blanca... Casa... Ah... No... Es... Casa... 67... Pero... 4... 2000... 2000... De ciencia ficción... Y si lo voy a guardar... Ah... En... Doklu... Se última... ¿verdad? Analog? Per elictivo... Verán... Un optics... reck... Seolis... Esos... Acquitá... Esos... Uncas bar... Iban... Sie... En... o... Y, nos... y la vamos a guardar no va a dejar vamos a ver que clase le pone a eso para que la pongamos acá tenemos el ICN el nombre, clase editorial y si la vamos a guardar ahí si ya me retorna ponele la clase a ese botón para que sea igual entonces que pensaron, como sería lo de los de los autores tendría que ser como el de comida agregar acá abajo los campos de autor entonces para que vayan a descansar les queda de tarea para mañana agregar los autores que el jueves ya vengan ustedes cada uno con los autores o sea que yo tenga acá los tres campos de autor que es nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad que pueda agregar varios autores y me los vaya agregando a este valores como tal que me los vaya agregando acá para después hacer que? hacer la petición por axios y que esa petición por axios vaya al API guarde y ya luego hacer el listar y el modificar o sea que es muy sencillo pero es lo mismo que hicimos acá con esta categoría pero antes quería una petición de guardar entonces necesito porfa que hagan de todas maneras yo lo hago para el jueves para que lo miren como sería pero traiganlo en hecho yo lo reviso vamos a ver que dudas tienen para poder terminar el club si por eso en